creo en mis formas en mis caminos en esos que duele o que demora pero que rinden frutos creo en el sendero de la verdad en el sendero difícil creo en mi alma en esa posición agazapada de mí creo en mis palabras en mis frases en mis abrazos y en mis miradas creo en quien soy y por lo tanto en que a pesar de la derrota no tengo intenciones de dejar de ser creo en mi sueño en el magnífico sueño que seguiré construyendo hasta que hasta que no me quede más fuerzas para creer creo en el destino en mi historia en mis pasos en mi experiencia creo en mis ganas de dar y creo en un mundo maravilloso que espera recibir mi gota de ayuda creo en la amistad en los besos de la lluvia de la sonrisa y en los secretos creo en el esfuerzo por creer en mis ganas de creer creo en el destino en un futuro de recompensas para quien afronta el desafío de ser fiel a sí mismo creo en el mundo maravilloso creo en mi creo en mi creo en mi cuando caigo cuando no tengo fuerza cuando el viento sopla cuando el viento sopla y mis velas ceden sigo creyendo en aguantar y envolver con todas mis fuerzas para seguir y seguir creyendo y seguir y seguir andando y seguir viviendo creo en todos los sentimientos que pueda ser de cada vida un sol distinto creo en el amor en ese amor indiscretible que estás parado ante la vida en esa manera intrépida de hacer transcurrir el tiempo y en esa forma tan peligrosa y en la que está excitante de ver que es tan excitante y de tener el corazón abierto poema del poeta José L. Avellán en la voz de Maica Romero de la voz de la voz y de la voz conmigo chau chau jajaja